Bueno amigos, seguimos jugando con el autilus, incrementando su dificultad, atención, las dos rojas, las dos mordas como siempre, y las dos ociles oscuras ahora están aquí abajo, las veis, las dos, bien, vamos a poner el cubo así, el par verde aquí, ahorcajadas del par rojo, y vamos a hacer R2, U, vamos a ver hasta que U llegamos, hasta aquí, U, ahí, U, R2, U, vamos a ver hasta que U llegamos, no, perdón, U no, U prima, perdón, U prima, U prima, sería aquí, U prima, vale, D prima, D prima, atención, D prima, D prima que sería así, vale, D prima, R2, U2, y D, bueno, como veis, los algoritmos no solamente hay que sabérselos, sino también hay que saber aplicarlos, es decir, a ver la dificultad que implica aplicar el mismo algoritmo cuando incluso lo sabemos de memoria, no solamente tenemos que identificar la situación, aprender bien el algoritmo y saber aplicarlo correctamente, la dificultad del Nautilus.